¿Cuál es la dificultad de la bicicleta en Caracas? Fue como 6 años, más o menos. Después que tuve una herida en una pierna, agarré unos kilitos de más y me monté en la bicicleta y empecé a rodar desde ese tiempo. Mira, no tengo un recorrido fijo, la verdad. Suelo rodar por la Francisco de Miranda, el Río de Janeiro. En realidad, simplemente ruedo donde me toques, donde toque hacer diligencias o hacer deliveries. Bueno, vivo en Montalbán, pero generalmente trabajo ahorita como delivery o como delivery desde la zona de Chacao, Altamira, los Pueblos Grandes. Voy a comprar alimentos, me voy para Quintacrespo. En esta situación que tenemos a nivel mundial, la bicicleta te da la distancia social necesaria para evitar la propagación de este virus. Adicional al tema del transporte, pues que ya tenemos una situación bien compleja con nuestro falso sistema de transporte, porque no tenemos un sistema, porque está desarticulado. Y necesitamos que las ciudades estén más compactas. Esta situación nos demostró que la ciudad está súper mal hecha, porque la gente que vive en zonas muy alejadas y que depende del carro, no tiene un nuevo gasto donde poder comprar sus cosas. Y ahora están dependiendo de un montón de muchachos que andan haciendo delivery en bicicleta. Uno no corre tanto peligro como estar en el transporte público, como en el metro, que la gente tiene que, o sea, es imposible no pegarse tanto en el metro. Tengo auto, sin embargo yo prefiero usar la bicicleta, me parece un método de transporte más saludable y más eco-friendly al final. Además, con esta situación ahorita, probablemente no estamos para estar utilizando el auto y, bueno, prefiero dejárselo a mi mamá en caso de alguna emergencia. Yo, por lo general, llevo todas las disidencias de mi casa con la bicicleta. Llegué al servicio de bicicleta, ya que muchas empresas estaban contando con el servicio de delivery en moto. Y por la escasez de gasolina, recurrieron a la bicicleta como una forma rápida de solucionar el problema que tenían con las motos. Colas insufribles, si no tienes salud conducta no hay manera de echar gasolina, entonces, bueno, ya realmente ni lo intento. Es exponerse mucho también a la inseguridad. No he hecho ni el intento. Dejé la moto, el carro en la casa y utilizo mi bicicleta. Mira, la bicicleta no tienes que preocuparte por la gasolina, por pagar estacionamiento. Tampoco hace ningún ruido que moleste a los demás, ocupa muy poco espacio. Es muy fácil de limpiar por el tema este, de exponerse en la calle al tema del contagio con el virus. Y tiene una capacidad bastante amplia. Bueno, no sé si ven a mi amigo, aquí está llevando una gandola. Uno puede llevar a un mercado familiar relativamente que te rinde una semana, todo depende de tu consumo. Pero si tienes una parrilla, puedes hacer muchas cosas con ella. Bueno, no, lo llevo aquí, en mi cesto. Aquí llevo lo que necesito. Y listo. Y bueno, esto es una forma de vida para mí y para mis compañeros. Hay biciescuelas, hay un montón de iniciativas en Caracas y en el interior, en Maracaibo. Ahorita hay un delivery que está moviendo toda la ciudad. Está moviendo más de 200 envíos semanales. Y la ciudad básicamente se está moviendo gracias a la ciclologística que están desarrollando allá. También en Cumaná, también en Valencia. Los ciclistas urbanos de Carabobo están llevándole medicinas y comidas a la gente en el Hospital Central de Valencia. Están apoyando, ya con otras ONG, tratando de ayudar.